La ley 7 de Enrique Fortunato Esto no va bien, ya grité, rompí, lloré, ya me emborraché Pero no me dejas de doler Dime, ¿por qué será que todo se valora? Cuando ya no lo tienes y no hay chance De volverlo a conseguir Dime dónde, yo te lo ruego Dime dónde, tengo que ir para olvidarte Si a la luna o a amarte Dime dónde, de Nueva York o a México ¿A dónde, tengo que ir para curarte La locura de amarte Dime dónde puedo comprar Un hechizo de desamor Una goma mágica pan Pa' borrarte de mi corazón Sabes, 60 minutos de cada hora Yo me lamento de que sea tarde Me arrepiento del adiós Dime dónde, yo te lo ruego Dime dónde, tengo que ir para olvidarte Si a la luna o a amarte Dime dónde, si a la luna o a amarte Dime dónde, si a Nueva York o a México ¿A dónde, tengo que ir para jurarte La locura de amarte Si morir es no vivir entonces vida he estado muerto desde el día en que me fui Porque evidentemente todo es muy diferente de lo que yo en mi me te imaginé cuando ya no quise tenerte Como duele no temer siquiera el mínimo consuelo de que exista alguna red Porque me has enterrado en el fondo del pasado junto al millón de lágrimas que a mí me te crucé Dime dónde Mi amor dime dónde Dime dónde Tengo que ir pa' olvidarte Olvidarte Dime dónde Mi amor dime dónde Donde Donde yo iré Pa' olvidarte La ley 7 de Enrique Fortunato La ley 7 de Enrique Fortunato La ley 7 de Enrique Fortunato La ley 7 de Enrique Fortunato